Vamos a empezar con lo nuevo de las Estrellas de la Cumbia y esa canción que se oye para mi carnal El Sol Ranz para mi chamaco El Terco hoy nos acompaña Milo Bravo y todas las estrellotas del éxito Vamos a empezar a bailar Lo nuevo Estrellas de la Cumbia Vámonos Dice horrible que hay que ir a su perna Carlos Ortiz Y las Estrellas del Éxito A todos se le respeta Esto lo dice El Matito Zoni El Sergaco Spocky Divido Charo Cholo Payoso Mati García La Buki Nueva York Siempre Siempre Puros soldadotes Puros soldadotes Puros soldadotes Que solo resultó un hielo Dice Somos unos chicles El error lo fue Dice, donde sentamos, los pases pero no nos tragan Porque somos borrachos, marihuanos, tizunas Por mucho tiempo, representamos, uno cincuenta y dos Reijamos, con la calla la nota, la familia de Quintana Cholotas del rock, esa noche dice, así nos llamamos Y tuvo un machuco, que sube, el guirrido por el ser Cuento a aquel tiempo, que los pasamos, tratando de soñar Dice para Pedro, esa noche para el marzo, es un baile Ese tímido, chavo, como arena en tu espalda Ese diablo es hippie, todas las historias Has escuchado, esos sabores que han recasado Los reyes del imperio, échale sabor Yomali Aguilar Y se llegaron los hermanos, chingones Esa noche para la mamasa, Gaby La Gaby, la Gaby, la Gaby La Gaby, la Gaby Esa noche la Malina, Gaby Dice la Amélica, Diana NYC Esa noche la mamasa, Chelina 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 La sonrisa, las manchiconas Esa noche gatito, caña verano Sonido alquimia Y bandito Urgentemente para las esperas del éxito Ya presentes Mis amados sonidos Es el neslo cualito que yo bravo El bandito James Dice peón Contagé Y sombra Ayúdense Abre el cibers Dice para Capri Sonibiqui Ciberkin Dice para Chapulín Dice el famoso Fercho Superior Esa noche venga para el famoso Chú Venga el sentimiento Y son las estrellas del azul Pero no fue Amarte a ti El error fue verte Marcos ¿Cómo se llama? Marcos En vivo Mucho tiempo te escuché Mucho tiempo te escuché Creyendo que podías crecer Que podías crecer Que podías crecer Pero niña fuiste ayer Dice para todas las estrellas del éxito Y te quiero decirte Y te quiero decirte Conciente que tuve canteras Y ese perro Madre mía Por un rato de delusión Arrillamos con las caras Y de man Y de canteras De corazón La peña va a la otra jerónica Conciente que no hay Solo una vez No hay tres meros Di sin tener Y yo he ido a ti y yo he ido a mi Así es como yo he ido a mi Siempre para siempre Y yo he ido a tu mente Esa noche dice preocuposo Y yo he ido a mi Llegó el famoso Alex Al cielo Impresionante Y se... Furia Los reyes del imperio Jesús Moreno Yomali Aguilar Dice Que sigan los grandes Que sigan abajo los perros Alex Siete Entre palabras y dichos Versos Siempre No bairemos de todos Las enseñanzas del éxito Esa noche es la ayuda Es el sol Mércoles Príncipe Sopra USA Emilio Bravo Juanito Andrés Sonido Alquimia Iván Capurín Y esa nota que percho Superior Esa noche es la mamá Y aparte el viking Esa noche es la mamá Es el sol Eben sonido Chamao Esquí El héroe no fue Lámate a ti Esa noche es la famosa El error fue creerte Por mucho tiempo te escuché El famoso chino DJ Pocky Dice Chapelle Y a lo que podías crecer Pepe Y a lo que podías crecer Pero no ni me fui a instalar La misma animación Y termino por desolirme He Y a lo que podías crecer Tanto más del tiempo Que nos casamos Cagando de confiar De todos En el mar Todo ese tiempo fue Desde todas las zonas Una vez una vez, por ejemplo en nuestras manos Para todas las historias, has escuchado Es un amor, es que al fracasarnos, no somos solas Hasta Dios lo decida, mi carrera, y hasta el cielo Tumbo, Asparino, Pachuco, Límido, Witz, Gigante Buda Miki Unos charlotes, el cross 152 y 167, la cañabandota que esa noche se dejó venir Muchas gracias a toda la banda, que bueno pues hoy nos hace el favor de acompañarnos Las estrellotas del éxito, sí señor, hoy nos acompañan las estrellas del éxito